Vamos a meternos en información, en más información. En este caso vamos a ver si ya tenemos el contacto, creo que sí, me están diciendo. Vamos a meternos, estamos ya casi en tiempos de balances, de preparativos para muchas cuestiones que tienen que ver con el fin de año, pero también para el próximo año que se va a venir después de un impasse que tiene que ver con las vacaciones. En las instituciones se está trabajando, por supuesto, mucho. Y queremos charlar en este caso con Ferro de Realicó, y vamos a hablar con el presidente de Ferro, Hugo Ré, quien ya está con nosotros para charlar un par de minutos. ¿Cómo estás? Muy pero muy buenos días. Luis González, te saluda acá en Impacto. Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Saluda a vos y a toda la audiencia. Bueno, perdoname la molestia en estos últimos días para charlar. Entendemos que están a full en todas partes, tanto institucional como comercial o empresarialmente. Todo el mundo está a full, ¿no? Sí, sí. Llega esta época, Luis, y la verdad que se amontonan muchas cosas. Bueno, acá particularmente en el trabajo también, y bueno, y en el club también están cerrando todas las actividades, y bueno, hay muchas cosas, hay mucha demanda de tiempo, más que nada. Exactamente, claro. Hay un montón de cuestiones que desde afuera pasan desapercibidas por ahí, que uno no las contempla, pero que tienen que ver con una institución, en este caso vamos a hablar de Ferro, que tiene mucho movimiento y que ha logrado incluso en estos últimos tiempos cada vez más, ¿no? Ha crecido mucho en demanda y en actividades, ¿no? Sí, gracias a Dios, Luis. Bueno, de a poquito las actividades van creciendo y bueno, y eso nos pone la verdad que muy contentos, porque queremos que el club, como decimos siempre, que esté lleno de chicos y que sea un lugar de esparcimiento para los chicos y para los socios, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea que tenemos del club nosotros y bueno, y seguir apostando, seguir mejorando nuestras instalaciones en la medida que se puede. Hoy es difícil generar recursos genuinos, pero bueno, con lo poquito que coso, cualquier cosita que sumemos, la verdad que se nota y bueno, gracias a Dios, en el último tiempo, en el último año pudimos hacer algunas cuestiones importantes y tenemos también proyectos para el año que viene, ¿no? Así que estamos delineando un poco eso, Luis. Claro, ha sido un, digo, ha sido, le queda todavía un tiempo, pero bueno, diciembre siempre más vale tiempo de cierre de las últimas actividades, pero ya casi que podemos armar un balance, ha sido un 2024 muy productivo para Ferro Relicó con más actividades y con actividades que se han afianzado también, ¿no? Sí, sí, eso un poco, bueno, tuvimos el orgullo de tener a nivel internacional dos patinadoras que nos han representado muy bien, que eso obviamente que es algo histórico para el club, tenemos el sexto que se ha iniciado este año y que el año que viene está el proyecto ya para empezar con la escuelita para los más pequeños, también hay el proyecto de escuelita para el año que viene lo que es voley a cargo de Martín Jiménez y bueno, como siempre lo que es hockey, que ya nos reunimos esta semana con los chicos de hockey para el año que viene un poco también organizarnos y que también la actividad da un poquito más de vuelo y bueno, y lo que es fútbol obviamente, ¿no? que todavía están los chicos de infantil e inferiores, todavía están participando y bien que nos dejan bien paraditos, ¿no? Bueno, y bueno, después de fútbol mayor que también un poco organizando para el año que viene a ver cómo afrontamos el campeonato. Ya te voy a preguntar acerca de lo que tiene que ver con el fútbol para no quedarnos siempre con el fútbol mayor que sí, sin duda tiene la mirada más grande porque siempre pasa eso, pero en cuanto a todas esas actividades o sea, ya para el próximo año, bueno, lo que tiene que ver con afianzarse en este caso el sexto, como decías lo que tiene que ver con el patín y también el volei, ¿regresa en este caso a ferro? Sí, sí, Luis. La idea es, ya te digo, hoy por hoy lo que es volei y sexto es de mayores, pero el año que viene bueno, estamos teniendo reuniones con la gente de volei y de sexto para empezar ya con la escuelita que es lo que nos interesa a nosotros, que se desarrolle el deporte dentro del club, ¿no? Qué bueno, ¿eh? En todas las categorías. Qué bueno porque cuando comienza el proyecto en cada una de estas actividades, comienza de manera tímida como siempre pasa, bueno, y ya el tema de ir pensando el próximo año en un crecimiento eso habla de que, bueno, que el balance ha sido más que positivo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. También tenemos el orgullo de uno de los jugadores del club, que es Martín González que ha pegado un escaloncito, hablando de fútbol, ¿no? Sí. Ha subido, está en el regional amateur en el Club San Jorge, eso también es un orgullo para nosotros quiere decir que, bueno, la materia prima está, hay que seguir puliéndola y, bueno, que a futuro los chicos puedan desempeñarse como deportistas o como personas, también es la función del club, ¿no?, que educarlos. Exactamente. Además, en cuanto a lo que tiene que ver con infraestructura, también el club ha dado pasos importantes en el afianzamiento, ¿no? Sí, Luis, bueno, un poco, tenemos que, cuesta mucho, las instalaciones son grandes y la verdad que cuesta mucho y por lo menos mantenerla, ese es el objetivo primordial y, bueno, y lo que se pueda mejorar, obviamente que, bueno, este año pudimos inaugurar el gimnasio de Vázquez Nando Soto, pudimos reinaugurar, hacer un restyling de todo lo que es el Martín Fierro, que quedó, la verdad, que muy lindo y lo seguimos mejorando como salón de eventos, la verdad que ha quedado muy bonito. Y, bueno, y ahora volcarnos un poco a predio Barrio Norte, donde está el proyecto de José Mauri y su hermano, Juan, que, bueno, prontamente también están avanzando las obras y prontamente va a ser inaugurado, seguramente a principio del año que viene. Y, bueno, algunos proyectos más que tenemos para allá que de a poquito lo vamos a ir haciendo, ¿no es cierto? Hoy y por hoy el objetivo del 2025 es un poco centrarnos allá en el predio Barrio Norte, ¿no? Qué bueno, esa obra que hacen los chicos, los hermanos, Mauri, está muy avanzada, entonces, si es que piensan que a principios del próximo año ya la tienen terminada. Sí, lo que es, falta la instalación de lo que es las canchas, pero bueno, ellos hicieron todo nuevo lo que es cocina, baño, la verdad que ha quedado hermoso eso, nivelaron todo el terreno y falta que vengan la gente que coloca las canchas de padel a instalarlas, ¿no es cierto? Así que, bueno, es más o menos la información que tenemos a través de ellos. Que eso es lo más rápido igual, ¿no? La empresa lo hace en dos segundos. Yo creo que eso se va a hacer rápido en lo que es la instalación de las canchas, tendrá su logística, no digo que no, pero calculamos que enero debería estar eso. Bueno, buenísimo eso, porque era un gran proyecto que se esperaba con mucha ansiedad durante muchísimo tiempo y bueno, que ahora ya esté a punto de concretarse, está muy piola, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, porque posee un salto de calidad para nosotros ahí en el previo Barro Norte que le va a dar otro movimiento al club y bueno, es lo que pretendemos, Luis, realmente. El club tenga mucho movimiento. Respecto a los otros proyectos ahí en ese sector, ¿cuáles serían? ¿Qué tienen en vista para lo que viene? No, principalmente cerrar el lado oeste, que bueno, ya fuimos comprando algunos materiales, nos faltan otro tanto y obviamente mano de obra veremos si la podemos hacer con la misma gente del club, con muchos colaboradores que tenemos y si no, bueno, ir de a poco recaudando para cerrar el lado oeste, eso es lo que más nos urge y después algunas modificaciones en algunos sectores, que depósito, terminar de armar un depósito ahí de utilería, digamos, y como es también el tema de las luminarias, ¿no? Que lo tenemos pendiente y lo tenemos que cerrar. Claro, claro, que es muy costoso igual, ¿no? La colocación, sobre todo la parte de las columnas y eso, ¿no? Sí, eso, la verdad que si bien tenemos las luminarias, la otra parte también creo que es tan costoso como los artefactos en sí, porque hay que hacer toda la instalación nueva, las columnas nuevas y bueno, obviamente que demanda mucho dinero y ya digo, los recursos son finitos y las necesidades infinitas. Sí, tal cual. Ubito, ¿cuántos pibes, pibas, más o menos tienen ustedes estipulados, pasan diariamente por Ferro? Ayer hablábamos con la gente de, en este caso del gimnasio Dorita Luzesoli, ahí hemos hablado con gente de esportivo y la cantidad de chicos y chicas que andan en los clubes, en las disciplinas deportivas, ver todo el tiempo en movimiento de los clubes. Hoy Ferro también ha retomado, como hablábamos recién, todas estas actividades tan importantes. ¿Cuánta gente más o menos pasa por el fútbol infantil? Sí, mira, justamente hicimos un cálculo el otro día, hablando con los chicos de la comisión y debemos estar cerca de los 300 chicos entre todas las disciplinas y categorías, ¿no? Claro, chicos y grandes, digamos. Sí, 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 entre chicos y grandes unas 300 personas más o menos que están practicando actividades en el club. Obviamente que siempre el objetivo es ir mejorando y sumando más gente, ¿no? Y actividades en la medida de lo posible. Pero 300 es un número muy importante en lo social, ¿no? Además. Sí, sí, sí. Y el fútbol solo debe tener, Luis, 150, 180, por lo menos. Claro. En lo que es fútbol está muy bien organizado, los chicos infantiles, un buen grupo de trabajo, inferiores también, y hay muchos, muchos chicos. Tiene lo que es los más chiquitos, debe haber más de 100 chicos en esa categoría. Claro. Y después, bueno, categorías de inferiores y la verdad que, bueno, que fútbol, el férreo es sinónimo de fútbol, ¿no? Principalmente. Y después, bueno, después las otras disciplinas que también estamos tratando de darle un poquito de un empuje, ¿no? Para ir sumando chicos el año que viene. Tal cual. Pero realmente es muy, muy lindo escuchar justamente que toda esa gente pasa por los clubes, hoy tan necesarios, siempre necesarios, pero sobre todo hoy también, ¿no? Con todo lo que ya sabemos que tiene que ver con lo social, ¿no? Y las nuevas costumbres. Uy, y respecto, digamos, a lo que tiene que ver justamente con el fútbol, Ferro Agraricó logró cosas muy importantes, como por ejemplo el ascenso. ¿Cómo se había reflejado eso en el acompañamiento en la cancha del hincha? ¿Cómo lo vieron ustedes? El hincha responde, estuvo presente, acompañó, porque las recaudaciones son importantes después para sostener todo esto, ¿no? Sí, sí, la gente, la gente de Luis de Ferro siempre acompaña, obviamente que es de suma importancia, ya sea en lo económico como también en lo motivacional para la gente, ¿no? El hecho que la gente asista al estadio, la verdad que nos da mucha alegría, y depende, Luis, depende mucho el clima, el tema de la asistencia del público, porque los días de mucho calor, la verdad que la gente grande por ahí... Y se complica. Sí, se complica, pero bueno, siempre tenemos un grupo de seguidores que va a todos lados, ¿no es cierto? Cerro va de visitantes y lleva gente, y del local por supuesto que también, y bueno. Sí, no, en eso no nos podemos quejar realmente. Ahora sí también en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol mayor, ¿se le fue Poliferolio a la vereda enfrente? ¿Cómo lo toman ustedes a esto? Hablaba con él el otro día en una nota, no sé si habrás escuchado una nota, donde le decíamos que, y ahora te pregunto a vos, pero yo percibía mucho saludo, mucho aliento y mucha felicitación, incluso de amigos que son muy hinchas del verde, para Poli en esta nueva iniciativa. ¿Cómo lo tomás vos? No, bien, Luis, bien, bien. Yo con Poli tuvimos siempre una buena relación, me parece una persona de bien, en primer lugar, así que le deseo obviamente que le vaya bien, porque en Ferro Poli nos dejó, gran parte de lo que logró Ferro es gracias a Poli, hay que ser sinceros, así que le ha dado mucho Poli a Ferro como Ferro al Poli. Y creo que también él, hablando en una charla a fin del campeonato, nos había comentado que para él el ciclo se había cumplido, porque muchas veces el recambio también es bueno, ¿no es cierto? Así que lo tomamos bien y un poco sabíamos que Poli por lo menos en Ferro no iba a seguir, así que, bueno, obviamente que más o menos el rumor en el pueblo se escucha y, bueno, por los allegados que uno tiene, más o menos sabía que Poli interesaba en esportivo y, bueno, obviamente que es una persona con muchos pergaminos para tratar de que logren el objetivo de ellos, que es ascender este año. Claro, ya habías escuchado, nosotros le habíamos tirado incluso en una nota eso, habías escuchado los rumores de que había ahí alguna posibilidad de esportivo, ¿no? Sí, sí, el rumores, el pueblo chico, inferno grande, como dice el refrán, pero sí, está todo bien, Luis, yo ya te digo, ni ningún resentimiento, ni mucho menos. Además, tenemos contacto directo con la gente esportivo, nosotros, no, 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 en eso tratamos de que haya un buen ida y vuelta y, bueno, de hecho han ido jugadores nuestros allá, hay jugadores de ellos acá y, bueno, es un poco eso lo que se pretende. Después, si nos tendremos que enfrentar, cada cual defenderá sus colores, ¿no? Obviamente. Claro, me imagino eso, ¿no? Le decían lo mejor, pero bueno, tampoco tanto lo mejor. Sí, sí, pero que gane siempre Ferro, ¿viste? Le decían lo mejor, pero que gane Ferro. Tal cual, claro, tal cual. Ubito, y respecto a cómo van a ramar ustedes lo que viene en el 2025, ¿tienen pensado quién puede llegar a suplantar, en este caso a Poli? Mirá, justamente estamos en esta semana tratando de reunirnos, bueno, uno por uno. Cuestiono el tema del feriado de ahora, no nos pudimos reunir en estos días, pero la semana que viene ya estamos con algunos nombres dando vueltas, pero realmente ni hemos hablado con la gente, así que... Ah, tienen ahí ya por lo menos algunos nombres pensados. Sí, algunos nombres van después, hay que hablar con cada uno de ellos, son ideas, ¿viste, Luis? Sí, claro. Se van tirando y, bueno, a ver qué... Pero en realidad definido no tenemos nada todavía, es la realidad. ¿Algunos nombres que ya han estado o tienen también en carpeta algunos que pudieron...? Sí, hay de todo, hay de todo. Claro. De los que ya han estado y de los que nunca estuvieron, pero... Pero bueno, en la danza de nombres, viste, surgen todos, pero no te puedo decir, mirá, porque fue una cuestión de respeto que ni hablé con nadie de ellos, ¿no? Seguro. Pero sí que tenemos algunos nombres en carpeta y, bueno, tratando de ver cómo se conforma el equipo para este año. Justamente, ¿la idea es confirmar todo, digamos, ahora, antes de fin de año, tratar de ya tener todo confirmado? Sí, sí. La idea es que antes de fin de año ya tengamos definido por mínimamente el cuerpo técnico para que se vaya, y después, bueno, hablar con el cuerpo técnico para ver el plantel de jugadores que va a estar disponible, ¿no? Claro. Así que, sí, sí, este año, antes del cierre del 2024, tenemos que tener el cuerpo técnico. ¿Y en lo económico cómo está Ferro? Está bien, no le sobra nada, pero tampoco tenemos deuda, Luis, así que estamos próximos a una asamblea el día 6 de diciembre, con un superávit de 3 millones y algo que nos dio el balance, así que con varios activos de más, y, bueno, contentos, obviamente que no sobra el dinero, pero, bueno, tratamos de ir gastando hasta donde se puede, ¿cierto? Claro, bueno, ¿les ha sobrado igual? Sí, sí, bueno, obviamente que está en activo, ¿no? No en dinero líquido. Ah, está bien, claro. Está en activo el superávit. Respecto a lo que les ha ido muy bien también el año pasado, que tiene que ver con carnavales, ¿están pensando en eso nuevamente? Sí, 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 Luis, eso, está ya, la idea es hacerlo el fin de semana del 15-16 de febrero, eso es lo que se está hablando y, bueno, ya se está tratando de ir organizando ese evento, que queremos mejorarlo respecto al año pasado, que salió hermoso, pero, bueno, poner un poquito la vara más alta y para que sea una fiesta para todo el pueblo, ¿no? Muy bien. Ubito, te mandamos un abrazo muy grande, como siempre, muchas gracias por la buena onda para con nosotros, para charlar, por ahí te molestamos ahí intentando charlar y sabemos que, bueno, que por ahí estás ocupado, pero estás siempre al contacto, ¿eh? Sí, sí, Luis, disponible para cuando ustedes lo necesiten y, bueno, también es necesario informar un poco a la gente del Verde qué es lo que está pasando con nuestro club. O sea que el título no te lo pudimos sacar, digamos, están recalientes con poliferolio, no pudimos armar barro. No, ya te dije, ni si no voy yo de película. Bueno, tengo una imagen tuya ya desde chiquito ahí en la tribuna de Ferro, después te va a pasar. No, sí, sí, pero bueno, de fútbol nada, viste, una 1J, terrible, ¿viste? Abrazo grande, Ubito. Bueno, nos vemos, un abrazo. Gracias, ¿eh? Es el presidente de Ferro de Relicó, entonces hubo recharlando aquí con impacto en este flash informativo.